Cultura Fronteriza presenta en la música. ¿Dónde está mi voz? ¿Dónde está mi voz? Es un descubrimiento Cosme. Hola, hola, hola. Hola, ¿Dónde están? Muy bien. Dejen cambiar los nombrecitos tantito, espérenme, ahí voy, ahí voy. Es que, este, ahí. Sí. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Tranquila, tranquila, hermosa. Ella es Sol, este, le dije, vente, 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 voy, 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 porque pues ella también está ahí en el. Les voy introduciendo a Cosme Coliñón, Regina. Hola. Claro que sí, Alma. Regina Alma Beltrán, a sus órdenes, encantada. Ella está en Cine Curto. Hola. Yo estoy a cargo de Comunicación de Cine Curto y encantada de, de esta aventura de, de, de promover su curso y esperarlas acá con mucho, con mucho cariño y entusiasmo. Ay, qué emoción. Les presento Cosme Coliñón, que es un periodista. Hola, Cosme. Mucha tradición de una trayectoria increíble aquí. Ay, esos son los. Baja California. Los efectivos. Exacto. Son los de las preguntas que te hacen pensar. No, y que aparte, platica deliciosamente, este, el, su trayectoria ha sido periodística, sobre todo en televisión. Ahorita estamos platicando desde Guadalajara, ya es, ya cumple cuarenta años de, de trayectoria, y él tiene un programa que se llama Cultura Fronteriza. Un programa que destaca el enfoque, este, al arte y la cultura. Me gustó mucho este enfoque, Regina y Sol de María, porque uno de los objetivos de, de Cine Curto, este hermoso sitio histórico de, 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 de Mexicali, de Baja California, es también eso, rescatar y promover la cultura, ¿no? Y qué padre que a través del, de, de la mano de ustedes y, y el talento Cachanilla y la gente entusiasta que, que asista, pues podamos, este, poner ese granito de arena, ¿no? Sí, claro. Voy a poner bien lo de las fechas porque luego. Sí. Ahorita hay, hay algún descuento, Alma. Sí. Todavía. Todavía. Trece y catorce de julio, sábado y domingo. De diez a cinco. De diez a cinco. Ajá. Y recuerden que hay dos descuentos, quince por ciento para universitarios, de cualquier universidad, sea maestro, estudiante o trabajador, y en general diez por ciento descuento, ¿va? Perfecto. Sí. Muy bien. Yo aquí nomás los presento, te agradezco mucho, Cosme, este, encantada, muchas gracias por el apoyo. Y el contacto ustedes lo dan, ¿no? En, este, que, que, luego, luego lo ponen, ¿no? Ahí. Sí, en la página de, de internet, estamos en el cine curto y, eh, y en, y en recepción también se pueden inscribir. Y aquí lo incluimos, yo se lo paso a Cosme para que me haga favor de poner ahí la línea, ¿va? Orange, orange. Estamos aquí, se los, se los acomodo y pues ya los dejo porque ya. Muchas gracias, muchas gracias, Salma. Gracias, hermosa, este, me encanta. Voy a tener aquí. Gracias, Cosme, al rato, este, en las otras. Las otras. Sí. Adiós. Perfectísimo. Gracias, Almita, gracias. Adiós, corazones. Bye. Bye. Bueno, yo quiero eh, agradecer mucho la oportunidad de charlar con eh, Regina Orozco. Mi segundo apellido es Orozco, por cierto. Ah, mira. Pero de Jalisco. Entonces. Sí, yo también, yo te ve, mi familia también es de los Salmos. Ah, de los Altos, ah, fíjate. No, ellos, nosotros somos tapatíos. Tapatíos, por ciento, tapatíos, pero me vine hace cuarenta años a Baja California. Primero a Tijuana y luego de Tijuana me mandaron para acá de la empresa que ya no trabajo para ella, que es, era Televisa, ahora trabajo para el canal sesenta y seis, independiente, de otro canal, de, de Mexicali, estamos aquí, pero tengo un canal de, de YouTube que se llama Cultura Fronteriza. Quiero. Ajá. No es la primera vez que, que, que pongo algo de ti en este canal, porque el catorce de mayo de dos mil veintitrés, o sea, el año pasado, tú estuviste aquí en el Teatro del Estado, presentando. Sí. Para planchar, me recordarás. Ajá. Tuvimos unos minutitos contigo antes de la presentación, que después me quedé yo grabando la presentación y todo para. Ajá. Ahí lo puedes ver en, en, en YouTube, en Cultura Fronteriza. Lo, lo, lo voy a, lo voy a checar, sí, claro. Con todo el respeto del mundo que te tengo, porque además, este, así como un, un, un preámbulo a mis inicios de, de mi vida, a la mitad de cuando era joven, se me ocurrió estudiar música en la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. Ah, qué bien. ¿Qué estudiaste? Yo era flautista y salí como maestro de música, instructor de música. Ajá. Estudié con Pierre Van Jauve, un curso de pedagogía musical infantil para clases a los niños, pero nunca encontré chamba en las escuelas, no daban clases de música en las escuelas. Entonces, me quedé ahí como traumado. Después me metía a la radio cultural en Jalisco y de ahí me empezó mi pasión por el periodismo primero cultural y después ya político y lo demás. Claro. En ese trance, tuve la oportunidad, tú eres la segunda, este, soprano que puedo entrevistar, la primera pues se llamó Gilda Cruz Romo. Tapatía también, entonces ya de hace. Sí, claro, claro. Pero en el 82 le hicieron un homenaje a Gilda Cruz Romo, el gobernador, y entonces, este, le hacían homenajes a todos los músicos de aquel tiempo, ¿no? Y tuve oportunidad de de entrevistar. Ahora contigo. La buena Gilda, qué voz. Sí, una voz preciosa y que además. Preciosa, enorme, de estas de esas con con esta musicalidad así brutal, tenía una línea, un fraseo, líneas hermosísimas. Y fue de las primeras mexicanas que triunfó en Nueva York, así que no cualquiera, o sea, tú y entre otras, ahí tienes. Pero a mí me haya, quiero que le platiques a la gente antes que nada, gracias, y también a tu hija Sol María, porque ya nos platicará cómo está ese asunto. Hay un término que te identifican como soprano dramática, y en el escenario, híjole, vaya que sí lo eres, ¿eh? Me encanta cuando tus expresiones, tu vestuario, tus formas de expresarte, tus comentarios intermedios, todo. Pero ¿por qué soprano dramática cuando la gente no sabe qué es una soprano, mucho menos una soprano dramática? Platicamos. Bueno, básicamente las voces se dividen en diferentes registros, según, según el, según el alcance, según, pues, el color, el timbre, lo que, las notas que alcancen, y bueno, las mujeres es, se dividen en soprano, mezzo-soprano, y contralto, y los hombres en tenor, barítono, y bajo. Todos, sí, y contralto, bueno, los contralto, sí, las contralto. Y el contratenor. Y el, todos, si nos clasifican, todos tienen, podemos ser o sopranos, o mezzo-soprano. El cantante de ópera, pues, es el que, el que ha estudiado para, para este cantar lírico, ¿no? El bel canto. Y este, y bueno, las sopranos, todos, todos pueden ser, o sea, todos son, es que dicen, tú eres una soprano, pero, pues, también, pues, Ángel Aguilar, aunque no cante ópera, es soprano por su tesitura, por, por, porque es una, tiene la, la voz más aguda que otras. Eh, y soprano dramática, pues, es porque tiene la voz, eh, eh, digamos, muy potente, y las sopranos dramáticas se, se caracterizan porque tiene la voz, eh, un poco como trompeta, y porque es una voz muy, que, que traspasa mucho al, al, la orquesta. Y bueno, eso básicamente, pero yo en realidad ya soy cabaretera. Soprano cabaretera. Soprano benet. Soprano cabareta y cabaretera. Pues sí. Sí. Porque yo, yo, yo la voz ya la, 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 la utilizo, no, en Belcanto también. Te puedo cantar desde tropical hasta, si quieres, este, no cantar y cantar reggaetón. Ah, no, eso no. Oye, por ejemplo, Sol es soprano, soprano lírica, y pues tiene, sí, tiene más, eh, mucho, unos agudos más, con un alcance más, más, más largo, más amplio. Claro. Eh, platica, yo estaba leyendo de ti, pues siempre me preparo para una entrevista, tengo que leer el currículum donde lo encuentre, ¿verdad? Porque a veces es muy difícil toda la historia, pero tú tienes una trayectoria extraordinaria, pero ¿cuándo te diste cuenta que cantabas? ¿A qué edad te diste cuenta que cantabas? Eh, pues me metieron a coros desde chiquita, y entré a los catorce años al conservatorio, pero en realidad entré para, para estar con mi hermana, y para estar como en la onda de los chavos, en los setentas, y después ya entendí lo que era la, escuché a María Calas y yo dije, eso está más padre, y, y, y eso fue como a los dieciséis años, donde dije, esto está divino, esto me gusta para mí, y ahí ya, y desde niña, la verdad, pues este, actuar y cantar, me gusta para, desde niña era para llamar la atención para, para mis papás, y luego ya para llamar, sigo queriendo llamar la atención ahora, que adoro también cantar, es como algo que, es algo que, que, la voz, como decimos, yo encontré, yo, yo encontré luego, luego, supe dónde estaba mi voz, en ese aspecto, porque en otros, dónde está la voz, también me ha costado trabajo. Muy interesante, fíjate que hay un término que me llamó mucho la atención, que, que, creo que lo comentaste en la presentación, megavizcocho. Ajá. ¿Dónde surge este término? ¿Quién te lo puso? Me lo puso un, un amigo en cine, porque me dijo, tú eres grandota, pero, pero, y también, no, pero, eres muy grandota, y eres un bizcochote, te voy a ponerme megavizcocho, y pues. Y, 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 lo, te lo dicen. Porque, bueno, porque yo no, yo no tengo el cuerpo que la, que la sociedad considera, que la, que la sociedad de la, de patriarcal considera atractivo, sino, yo tengo un sobrepeso, en general, pero, pues, es un cuerpo muy, muy bello para mí, es mi cuerpo, entonces, soy un, una mega, mega grandota, bizcocho, abundancia. Sí. Pero, fíjate, yo quiero preguntarle a, a, a tu hija, ¿cómo ves a, a, a tu mamá, este, en sus presentaciones, entonces, ¿qué es lo que admiras de ella? Que muestra su ser completamente. Sí. Que, que lo comparte y. ¿Qué es ella? No. Pues sí. Capaz de ser ella misma. Sí, sí. Gracias. Sí. Está lindo eso, sí. Sí, es cierto. Sí, pero otra cosa. Fíjate cómo, eh, para tu hija, a lo a lo mejor se, 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 se va a dar cuenta. Hay cantantes que su nombre lo han tenido que cambiar por, por otro, porque, porque no les gusta, o porque el promotor les dice que se pongan otro, y, y Regina Orozco, ese es tu nombre. Bueno. Me hubiera gustado llamar. Regina del Sagrado Corazón, pero el Sagrado Corazón, te lo quitaste. Pero, fíjate que me hubiera gustado llamarme Regina Orozco Mora, para incluir el apellido de mi mamá, pero pues eso fue ya hace mucho tiempo, entonces yo por eso me pongo muchas veces Mora, en las entrevistas y eso, porque, pues, para incluir a mi mamá. Sí. Sí. Y Sol de María prefirió quitarse el apellido de la mamá y del papá. Sol de María. Está muy largo. No, 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 ¿cómo? No, no, nos están discriminando a los padres. Una vez, una vez me iban a, una vez me iban a, ¿cómo se llamaba este? El promotor de, de Lola Beltrán, no recuerdo, no me acuerdo de su nombre, fue hace muchísimo tiempo, y yo me iba a dedicar a la música regional, a la vernácula, me dijo, es que tú eres la segunda Lola Beltrán, y me dijo, oye, no te gustaría llamarte de otra manera más, porque Regina Orozco no lo veo muy, no lo veo muy este, comercial para la música regional, y me iba a poner yo la Tata Torres. La Tata, me dicen desde chiquitita, soy Tata, y la Torres yo creo fue para ser un, un nombre un poco como el, como este percusivo, la Tata Torres, pero ya se murió el, al, al, se murió el señor a las tres semanas que me iba a contratar. Bueno. Muy raro. Como Regina. Como Regina Orozco, sí. A su orden de ser, brinde a Dios de usted. Y así eres conocida, y así eres aplaudida, y así eres escuchada. Ajá. Y eres vista. Ahora, tu carrera, ¿cuál ha sido? Yo creo que para, no sé, puedes, este, decime si estoy equivocado o no. Tu principal carrera ha sido cantante, y ya has actuado, has hecho traducciones, has hecho doblajes, etcétera, pero ¿cuál es tu parte principal? ¿La música? Lo que más disfruto, sí, es cantar. Sí, es lo que más disfruto. Y bueno, y ahora con esta, esta nueva etapa, la enseñanza, que a eso, a eso estamos aquí. Ahora, enseñar lo que es, lo vocal es algo que hemos descubierto, y ahora con más ímpetu, más, más pasión, sí, hacer que, que las personas que confían en nosotros descubran cuál es el lugar de su voz, ¿no? Es muy importante esto. Aquí hubo un profesor de apellido Caldera, en Mexicali, que le dio clases a muchos, 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 ya falleció, ya, ya, ya no, no sé qué pasa, pero tú vas a venir a dar un taller, me imagino. Ajá, vamos, vamos a ir, Sol y yo. Es un taller de dos días. Ajá. Exclusivamente. Maratónico, pero dos días. ¿Qué es lo que se, se les puede mostrar a estas personas que participen? Tú vas a escuchar a cada uno de ellos, le vas a determinar su tesitura, si van a cantar o no van a cantar, o como mi profesor de, de conjuntos corales, que me dijo, Cosme, ven acá a dirigir, porque no, estábamos en una clase y paraba y decía, como que oía por ahí un ruido y no sabía quién era. A ver, sopranos y altos. Tenores y bajos, a ver, tres, dos, y la, 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 silencio. Tenores para abajo, a ver, bajos, tres, dos, la, la, del compás setenta y cinco al ciento veinticinco, tres, dos, la, 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 se calla. La última fila, tres, dos, uno, la, 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 la. Cosme, vente a dirigir. Ajá. Y yo dije, en ese momento dije, yo no soy para cantar. Pero hay gente que, que quiere cantar, puede cantar. Bueno, el, el taller se llama ¿Dónde está mi voz? Ajá. Entonces, lo que llevemos diez años trabajando en este taller, se ha transformado, ha evolucionado, eh, y en la esencia de este taller es que las personas con las que vamos a trabajar puedan conectar con una voz auténtica, con una voz personal, y que sí tiene que ver con el canto, pero también tiene que ver con poder escucharse a ellos mismos, conectarse con su voz profunda, con su voz personal, para poder mostrarlo también afuera. Y aquí no es, este, o sea, en dos días no van a salir cantando tosca o traviata, ¿no? Ni tampoco van a salir cantando, es que yo quiero ser bolerista. Sí, para, para eso necesitas, sí, entrar a clases de canto, y es un, sí, es un proceso. Eh, pero también, básicamente es, eh, cualquiera puede cantar, no necesita la gente ser afinado, ni pasar a dirigir el coro, y aquí, a lo mejor Cosme, si te hubieran dicho, canta, a lo mejor en el coro, a lo mejor no, pero el derecho de cantar, creo que todo el mundo tiene, tiene ese derecho para sentir el placer, es muy placentero cantar, te produce, te produce, eh, endorfinas, oxitocina, serotonina, lo mismo que te hace el amor y el chocolate, porque se, porque vibran, vibran las glándulas para, y eso te libera las, las endorfinas para estar mucho más relajado, y además también, eh, también en el taller, eh, les, eh, vemos cuáles, cuáles han sido los, los bloqueos de calladita, te ves más bonita, o los hombres no pueden llorar, y eso es también es parte de tu voz, eh, porque la sociedad sí nos ha reprimido mucho la voz, y al desbloquear eso, quieras o no, cantas mejor, y puedes hablar más asertivamente a tu pareja, a tus papás, a tu jefa, a tus amigos, oye, yo necesito esto, oye, me das un abrazo, y entonces ya la voz ya, mi voz sirve para comunicar, para conectarme con la necesidad que tengo, y también para escuchar, eh, la voz también, el oído también es parte de la comunicación. Y conectarte con, cuando, cuando hablo y cuando no hablo también. Sí, también. Cuando uso la voz para lastimar, o para llamar la atención, y cuando la uso realmente, para impactar a otros, para compartir. Y también, por ejemplo, eh, en, en las empresas, mucha gente necesita, eh, mucha gente necesita, eh, saber de ventas, y se aterran, se aterran, o, 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 o una ponencia. Y muchas veces, el, el, el aceptar tu voz, y el decir, yo soy esto, y, 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 y escucharte, y saber que, que tu voz también puede tener un, un, un trabajo, este, este, ver cuál es, cuál es el, cuál es el tiempo que estás usando la voz, por qué te da miedo, por qué te da miedo, por qué te da miedo, por qué te quieres esconder, y eso te ayuda también a, 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 a trabajar mejor, ¿no? Y vender mucho. Y para agregar también, hemos visto, y bueno, se, se ve, que el canto, la música, la voz, une a las personas profundamente, y creo que en esta sociedad tan virtual, necesitamos retomar espacios de encuentro, y la voz y el canto es un maravilloso espacio para, para compartir, para hacernos una sola voz, y cantar juntos. Y hacer tribus, hacer tribus, porque ahorita todo el mundo está así, en el celular, así. Sí, sí, sí. Fíjate que el sábado pasado, antier, este, participé de, de maestro de ceremonias en, en, en. Tú tienes una voz preciosa. Gracias. Vives de eso, vives de eso. Pues de eso vivo. Sí. Y entonces, eh, a una ceremonia de fin de curso, que tiene un amigo, tiene un conservatorio de música de la Ciudad de Mexicali, se llama, pero él se dedica a darle mus, clases, a personas con discapacidad. Ay, eso es fantástico. Personas que son, al, a, que tienen diferentes tipos de discapacidades, y la verdad, iban dos muchachos. Incluye, es discapacidad corporal, o también, este, neurológica. No, también. Todo neurológico. Ajá. Síndrome de Down. Síndrome de Down tiene, a, a, los, este, de todos, de todos, de todos, que, que tiene una deficiencia, de todo. Entonces, eh, yo les decía a los padres de, de familia, el, el sábado, que la música es una de las, de las terapias más, eh, interesantes, que llegan a, a mover a una persona que está, nada más lo tienen como un mueble en su casa, porque no puede hacer muchas cosas, pues, la, la música, lo, les cambia la vida. Y así dijo un muchacho que. Totalmente. No, todo el día me la pasaba sin hacer nada. Ahora me la paso tocando la guitarra. O sea, te das cuenta de que se puede, pero claro, con, con los recursos mínimos, porque el sector oficial no da clases a, 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 a niños con, ni a adultos con discapacidad, no los. Hay que proponerlo, hay que proponerlo ahora. Sí, porque. A la nueva, a la presidenta en cultura. Claro. Y ya es una presidenta que. Sí hay, sí hay, este, sí hay algunos grupos todavía. Sí. Ah, está en los semilleros, existe el semilleros, ay, ¿cómo se llama? Ay, no recuerdo, pero se acaba de presentar en el auditorio, y cantaron esta canción de, de Silvio Rodríguez, la de la masa. Hicieron todo un espectáculo, mira, esta chinita me pongo. Y luego hicieron también el de la reina de las abejas, de Cricri. Hicieron todo un espectáculo, y la reina era un, un chico, dijo, yo, un chico con síndrome de Down, yo quiero ser la reina. Y lo pusieron como reina, o sea, ya sin, y viven, viven con mucha más felicidad. Claro. Las familias completas. Las familias, cambia la familia. Sí, en este caso, las familias, y luego fueron otros chicos y adultos que no pudieron tomar el curso, pero ahí estaban presentes, pues, también con. Sí. Con, con, con otras dificultades. Entonces. Sí. Quiere decir que, que se puede ayudar a todas estas personas, y, y tú vienes aquí a dar, a dar un curso para que la gente, pues, sepa que ahí está la voz, nomás, hay que sacarla, ¿no? Hemos tenido. Ajá. No sé que, que, que te haya parecido ahorita lo que estás haciendo, y lo que pasó durante muchos años, los famosos karaoke, ¿no? Que la gente se aventaba a cantar. Ay, eso es divino. A mí el karaoke me parece algo, algo muy sanador, de verdad, es fantástico el karaoke. La gente se reúne, y todo el mundo tiene su momento de, de estar, de, soy una estrella, y luego no los bajas. Sí. Igual la gente que quiera sentirse más seguro en el karaoke, decir, es que yo quiero cantar bien karaoke sin, porque es un momento, es un regalo para cada quien, es un regalo, el karaoke a mí me fascina. Sí. Sí, ¿verdad? A mí me encanta. Porque luego no sabes ni cuál te quedan. Sí. 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 Arriba y te queda abajo, pero creo que si vas conociendo tu voz más, tú sabes qué canciones sí te quedan. Exacto. Porque hay veces que te queda la tonalidad altísima o canciones que no, sí. Canciones que no me quedan. Sí, no. Cantar a Juan Gabriel es de lo más difícil del mundo. Sí. Y todo mundo quiere cantar Juan Gabriel y se desgañita. Pero se desgañita con gusto y con placer. O José José, que es otro de los cantantes que también. Uf. Cómo no. Sí. Sí, José José. Sí, las canciones de José José. Hay unas muy machistas, tremendas, pero bueno. Bueno, hay que recordar que era la época, ¿no? No. Exacto. No, no, no podemos juzgar. Bueno, ahorita, pues, felices los cuatro. Yo quiero la cuatro, yo quiero la esta, la una, la dove, mi niña. Son los más exquisitos. Sí. No, no. De reversa, mami. O sea. La mesa que más aplauda. Sí, sí, sí. La de buenos días, amor, 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 que tiene tu cara. El muchacho ahí le hizo todo y está dormida. Dices, ay. ¿Y por qué estás triste? Pues porque me hiciste cosas sin preguntarme. No, y y y la canción esa que tiene un amorío con la almohada. Ah, jajajaja. Es así como mis perritos. Que les gustan las almohadas. Exacto. Sí, sí. Y si son, si son de los pequeños, más. Ajá. Más traviesos con las almohadas. Oye, fíjate que una de las cosas que yo en mi vida como como músico, yo participé en un grupo en los años setentas, finales de los setentas, un grupo de música medieval y renacentista. Ah, ay, qué bonito. Ars Antigua. Yo me salí, pero el grupo ha seguido y todo, pero era muy interesante la investigación, no nomás de. Ars Antigua como 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 el de. Había uno que que tenía también que estaba. Estaba los tiempos pasados de de Guanajuato. Ajá. Ese era, fue el primero que empezó a trabajar. Sí. Y después surgieron muchos en en México bastantes. Había unas muchachas que cantaban y tocaban muy bien en México, la ciudad de México, pero este era de Guadalajara y y pero tener que investigar y luego comprar los instrumentos. Porque los instrumentos había que traerlos de Alemania, porque aquí no, ni en Estados Unidos vendían. Sí, no, pues este, la cítara o qué más. No, la cítara, no, perdón. No, el aúd. El aúd, el aúd. Y luego las flautas. Como Jordi Zaval, ¿no? Ándale, ándale. Y y y. Viola da gamba, sí. La viola da gamba y luego tienes el el la zampoña. Y tú y tú que 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 tocas, Cosme. Yo toco a todas las flautas y la u. Ah, claro, lo que toca. Ajá. Y el y y hay uno que se llama cromorno. El cromhorn es es una eh 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 como el el oboe, pero la la lengüeta está encapsulada, ¿sí? Entonces tú le so como si fuera una gaita, ya ves que están encapsuladas las gaitas. Sí. Sí. Lengüeta, pues igual. Pero era forma así como un bastoncito al revés. Ajá. O sea, cuerno curvado. Y y hay de toda la familia, soprano, alto, tenor y bajo de 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 las de las igual que las flautas. Este y entonces eh pues teníamos que tocar todo ese tipo y tocábamos percusiones y le hacemos de todo, ¿no? En el grupo. Pero empezamos, te digo, con guitarras, no teníamos, no lo compramos de la UDI, en fin. Pero eh la lo que te digo es que empezamos a a conseguir cantantes y ya el después que yo me salí entró una cantante, a lo mejor la has oído aumentar, se llama Jaramad. Sí, claro, claro. Ah, Jaramad. Claro, ella vive allá, ajá, sí. Es es amiga mía y empezó a cantar ahí, pues las canciones Sephardíes y todo. De hecho, grabó un disco de canciones Sephardíes. Ay, no, lo voy a buscar. Sí, te lo recomiendo, es muy interesante. La vende Arturo Mendoza. Sí, 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 sí. Pero no hablemos de mí, hablemos de ti. Ajá. Estoy hablando tonterías. Este, de de tus discos, ¿cuántos discos has grabado? Pues creo que ocho o nueve, algo así. Sí. Ahí, ahí, ahí lo te, ajá. En estos discos, generalmente, a, a, no te, eh, no entras en el ramo comercial, bueno, yo en la música que toqué tampoco era, me entraba en la radio comercial, ¿verdad? Tampoco. Ajá. Ni una radio comercial me iba a tocar. Este, pero, ¿tus canciones se tocan en la radio? En radioeducación. Sí, lo que te dije. Mis discos son temáticos, son, son, eh, están basados, eh, con mis espectáculos, eh, con base en mis espectáculos, más bien. Sí, este, de, eh, y pues, ahora sí es, no son como para, bueno, el de, hay uno que sí, que sí, eh, eh, fue disco, disco, que no es, no es basado con, con una temática, el de Pedazos del Corazón, con un dueto, que hago dueto con Omar Aportuondo. Uh. Ese sí es, musicalmente es así, eh, Rosa Mexicano, pues sí, son, son puros, puros gustos y placeres propios. Oye, Sol de María, ¿cuál es el, el, el disco que más te gusta de tu mamá? Ninguna. Bueno, me gusta mucho el primero, la verdad es que es muy divertido. La mega bizcocho. Es muy divertido. Sí. Me gusta mucho el, el de, bueno, Rosa Mexicano. La amorosa a mí me gusta. La amorosa me gusta mucho, mucho, mucho. Y bueno, el de Omar es. Es hermoso. Y esa. Sí, sí. Y, 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 y Regina Catrina. La Regina Catrina es muy lindo, sí. Sí. Esa me llamó la atención porque, pues, me imaginé que se estaba dedicado a la Catrina de. Sí, pues sí. Es muy bella, sí, muy. La Martiniana, la Llorona. La Llorona. Esa, 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 esa la cantan todas, ¿verdad? La Llorona. Pues sí. Como la de, como la canción de Bésame Mucho, ¿no? Que es una canción que. Sí. Hasta los Beatles la cantaron. Sí. Y Consuelo, Consuelito Velázquez no había besado, dicen. Y fíjate. A los diecisiete años si la hizo, sí. Increíble. Pues sí. Ahora, este, ¿tu hija participa en tus festivales, en tus presentaciones o nada más en los cursos? ¿Es para mí la pregunta o para los dos? Sí, para las dos. Hay veces que tenemos, este, hay uno, hay un, hay un espectáculo que se llama Mucho Ayudo al que no es Trova. Ese no está grabado todavía en, en, en las canciones, pero sí cantamos, eh, a dueto, muchas cosas y también me he ya, le he invitado, sí. Le he invitado también, le he invitado a cantar, pero bueno, hemos trabajado más en, en la parte de los talleres. Sí, sí. Y, 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 y cantamos, este, canciones de, 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 que cantó Mercedes Sosa, canciones que compuso Silvio, Pablo, Trovas. Trovas. Sí, hay, 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 generalmente esa es la, la historia. Ahora, este, yo sé que, pues hay, hay también canciones que fueron creadas de poemas, como el caso de Mario Benedetti, ¿no? Sí. Se escuchaba muchas canciones, ¿no? De, 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 de Mario Benedetti, que eran poemas, para mí es uno de los, y tuve la oportunidad de conocer a Mario Benedetti, entonces, sí, hay muchos poemas ahí interesantes. Tú no cantas nada. Sí, la de, sí, la de, eh, sí, te queso, mi amor, mi cómplice. Ah. Sí, con la, con la música, este, que, de Alberto Favero. Ah, sí, era. Sí, la cantaba. Nacha Guevara. Era el esposo de Nacha Guevara, precisamente. Sí. 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 Tenía ese espectáculo. Sí, que sí. Muy interesante, eh, lo que hizo ese par de, de personas. Sí. Sí. Y a Mario Benedetti le agradaba. Claro. Bueno, en el, en el ámbito teatral, en el ámbito de, de, del, del cine, ¿cómo, cómo surgió esto? ¿Cómo surgió? Bueno, pues, este, me invitaron, me, me invitaron a hacer cine, este, me invitaron a hacer cine, eh, pues, creo que mi primera participación fue, este, embarazada con Alfonso Cuarón. Sí. Sí. Sí, me invitaron en la de, en la primera que hice Cuarón. Solo con tu pareja. Solo con tu pareja. Y tengo una, 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 una participación muy chiquita y yo dije, ay, esto no me gusta para nada. Y luego ya, me empezaron a hablar porque, porque, por, por buena. Bueno, ya actuaba. Ya, ya, ya estaba haciendo actuación, sí. Empezó a hacer cortos y luego ya. ¿Cuál es, eh, 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 según yo lo que tengo aquí de tu filmografía, la última es en, en dos mil dieciséis, El silencio de Augusto, de Adrián Contreras, eras Natalia. No, no es la última. Ah, pues, lo que tengo aquí. Fue hace, fue hace un año, sí. Ah, ¿y cómo se llama la última? Eh, eh, Hombrecito, la, la, justamente la hice en Mexicali. Ah, fíjate. Sí. Esa no, no está en tu filmografía. Todavía no sale. Y la anterior, eh, la anterior fue, este, Gigantes, esa fue hace un año y medio también. Uh-huh. Y series, ahorita lo que se hace. Sí. Son series. Series. Pero hay una, eh, interesante de Arturo Reimstein, Profundo Carmesí. Uh-huh. Ahí haces, este, eh, un papel. Platícanos. ¿Te gustó? Ah, bueno, sí, es este Profundo Carmesí, pues, esa se hizo hace, eh, ya veinticinco años, ya va a cumplir veintiséis. Y bueno, pues, sí, fue una, ¿no? Veintiséis años. No, casi treinta. Sí. Veintiocho. No, se hizo, sí, el año pasado cumplió veinticinco años. Sí. Este, ¿tú cuántos tienes? Sí. Sí. No tenías. Sí, no, sí, hace treinta años, sí, más o menos. Veintisiete, veintiocho, sí. Este, eh, y bueno, fue, fue fantástico trabajar con él. De verdad, fue maravilloso trabajar. Es, 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 es muy importante. Yo creo que todo lo que has hecho. ¿Con quién es, en, en, en el área de cine, en toda tu, con quién te gustó trabajar de, de, de todas las películas que, en las cuales has participado? Permíteme, eh, eh, ay, pues, es muy diferente. Es que con cada uno, es, es, con cada, con cada director, es, es diferente, pues. Entonces, pues, ahora sí, sí, con Arturo fue realmente algo muy impactante, muy profundo. Ajá. 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 Y, 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 y de todo esto, pues, también has participado en televisión, tu carrera en televisión. Ajá. Fue, ¿dónde? Pues, en televisión he hecho telenovelas y he hecho programas, este, de invitada y, pero televisión básicamente he hecho un poco y he hecho más, este, más series. Ajá. ¿En qué, cuáles series has participado? Eh, híjole. Eh, está la serie de Acapulco, la serie de Se Rentan Cuartos, Mariachi, pues, bueno, ahí está. Ahorita no las tengo aquí conmigo, pero sí. Ahí tengo. Porque yo creo que en, 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 en todo esto, pues, la, la carrera de, de una mujer como tú que admiramos porque has hecho de, de teatro, digo, de cine, de, ¿en teatro has participado en teatro, en obras de teatro? Sí, de joven. Sí, de joven. De joven y comedias musicales, sí. Y, y mis espectáculos, pues, son. Ah, claro, pero, ahí son, como dices, tú, más de caballo. Sí, 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 sí. Más de caballo que. Pues, sí. Bueno, Cosme, pues, ya nos vamos porque tenemos otra entrevista. Nada más una, una última pregunta. Sí, dime, dime, dime. El santo contra la tetona Mendoza, de Gis y Trino, dos jaliscienses, cuatro turistas. Nada más para terminar. Este, ajá, sí. Ahí, este, fui, hice la voz de, de la tetona y con base a mi voz, pues, ya hicieron, este, el, la, 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 la animación. Entonces, bueno, pues, esa, esa es una peliculaza. Genial. Muy bien. Pues, muchas gracias, Regina Sol. Muchísimas, muchísimas gracias, Cosme. Los esperamos el trece y el catorce de julio para, ahí, en, ajá, en el Mercado Cine Curto. Mercado Cine Curto. De nueve, de nueve a cinco, eh, y vamos a, eh, vamos a dar descuento a, a los estudiantes, profesores que estén en las universidades, que estén trabajando en la universidad. El trece por ciento de descuento, y hay un descuento general. Del diez por ciento, ya. Para inscripción. Ajá, sí. Muy bien, pues, muchísimas gracias. Y, pues, sí. Y cuidado con el calor, porque estamos a cuarenta y cinco grados, eh, para que ya se vayan preparando. Sí, sí, lo sabemos. Muchísimas gracias, Cosme. Gracias, un abrazo. Que se vaya muy bien, gracias. Gracias. Gracias.